Se despierta Con el ruido El famoso aullido De la guerra Su conciencia Le ha advertido Sobre los peligros De la ausencia Mira el fuego Reinar en la oscuridad Oye el ruido Del hombre Violar la paz Todo lo que creemos Saber estar Si pudiera Ver sonidos Yo vería en el ruido Nube y niebla Sobrevivo Sin dar cuenta De quien soy Ni una sola palabra De lo que soy Todo lo que yo tengo Es una canción De la luz Él es una canción Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.